El partido de mañana es más difícil de lo que en principio podría aparentar al ser un gran equipo que está en la parte baja de la clasificación Yo siempre soy de la idea de que los rivales tienen mucha complejidad y que todos trabajan para hacerlo mejor así que ya de por sí nos esperábamos un rival que en el primer partido también lo hizo muy bien acá sobre todo hasta que nosotros tuvimos la posibilidad de abrir el marcador El otro día perdió un partido bastante clave por la pelea que tienen ellos y los pone en una condición respecto al descenso con la necesidad de sacar puntos y también está el hecho de cómo estaremos nosotros para enfrentar este partido a vida cuenta de la eliminación en Champions Así que sí, es trascendental para Granada y es sumamente trascendental para el Barcelona Jordi Hola, Jordi Borda de Cataluña Radio Quería preguntarle por la situación de Bartra Nos acaban de comunicar que no viaja a Granada, que tiene problemas físicos Quisiera saber cómo se ha producido y si ha tenido tiempo usted de trabajar alternativas para la defensa mañana Bueno, en realidad terminó con algún problema físico el partido No te puedo especificar en qué jugada fue Ayer hizo trabajos en el gimnasio con la finalidad de poder recuperarse y cuando salió al entrenamiento de hoy no se sentía del todo bien Sentía la zona fatigada Y bueno, entonces, para no correr mayores riesgos En principio, para esperar la evolución de esta lesión Preferimos que no viaje a Granada Y utilizar las opciones que se puedan presentar ¿En este sentido confía más en Adriano o en Song incluso para esta posición? No, en realidad confío en todas las alternativas que podamos tener Son futbolistas que ya lo han hecho, que están perfectamente capacitados para hacerlo Y después veremos cuál es la elección Estaba diciendo que Bartra salió al entrenamiento hoy Con lo cual esto es reciente Así que un poco habrá que imaginarse cuál es la opción a utilizar Aquí sí que Rodríguez Cadenaser Después del partido contra el Atlético Dijo que al equipo le había faltado la intensidad Para igualar la intensidad contra el Atlético en los primeros 20 minutos Repasando partidos y ruedas de prensa Es una explicación que ha dado otras veces Como por ejemplo el día del Ajax Donde el equipo perdió contra el Sevilla Donde al final se consiguió remontar Esto de que falta intensidad en los primeros minutos ¿De quién es culpa? Y sobre todo, si se puede solucionar de alguna manera y cómo Yo no creo siempre que cuando a un equipo le falta algo O hay un rival que lo supera en algo Sea culpa de alguien Hay una gran necesidad siempre de buscar a los culpables Y yo no he dado siempre la misma explicación He dado las explicaciones necesarias en los partidos Que creí que los que nos faltó fue eso Sí recuerdo perfectamente lo del Ajax No tengo muy presente lo que vos mencionabas de Sevilla Pero si así fuera Está claro que hay equipos cuya característica esencial Se basa en la intensidad Y a veces es lógico que los equipos que tienen como mayor virtud Esa cualidad Te superen en esa parte No siempre es tan fácil igualarlo en la mayor virtud que tiene el rival En otras oportunidades con el Atlético de Madrid lo hemos podido hacer Y el otro día ellos en ese sentido han marcado una diferencia Joseph Joseph Capel de Radio Nacional Hace un momento hablaba del partido de Granada como sumamente trascendental Y me gustaría saber el equipo después de la eliminación en Champions ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo lo han notado estos días? Y si son conscientes de lo que se juega mañana Bueno, voy a empezar por lo segundo Porque daría la sensación de que De que Barcelona está compuesto por Por integrantes que no saben que juegan en el Barcelona Y creo que si hay algo que ha mostrado Este equipo es entender dónde juegan Y todos los años intentarlo mejor Con lo cual me parece que está de más Preguntar si saben lo trascendental y lo que se juega mañana Todos sabemos lo que nos juega mañana Lo que también a veces hay que entender Que es del otro lado hay un rival que también juega Y no sé qué otra cuestión me preguntaste Yo decía sobre el partido de mañana Que era muy importante Sí, ya lo contesté Lo que yo decía es cómo está el equipo después de estos tres días Si lo ve mejor, más recuperado de cara a afrontar el partido de mañana Es imposible ver un equipo que esté totalmente recuperado Después de una eliminatoria en una competencia Donde teníamos las máximas expiaciones Así que no puede por arte de magia Un equipo después de perder cuartos de final De quedar eliminado Estar en su plenitud en la parte anímica Pero también entendemos que no hay tiempo para quedarse en lamentos Lo que pasó, lo que no pudimos hacer Ya está, ya pasó, no hay otro remedio Y lo que tenemos que hacer es pensar inmediatamente en la competencia que viene Silvia Hola, ministro Silvia Artista de Nacope Dijo ayer Johan Cruyff que el problema de este equipo Es que desde hace cuatro años el entrenador no manda en el vestuario ¿Usted manda en el vestuario? Bueno, sí, intento Sí Carlos Señor Martino Siguiendo la pregunta de José Capel Ya ha dicho usted que son los jugadores conocedores De lo que se juegan en el partido contra Granada Pero le da usted la sensación que después del golpe anímico Que supone la eliminación en los corpos de final de la Liga de Campeones El partido contra Granada es el más peligroso Que se van a encontrar por la situación Por la eliminación Porque queda una final de copa por delante después de Granada Es que no hay ninguna diferencia entre el Granada El Atlético de Bilbao El Villarreal El Getafe El Enche O el Atlético de Madrid Son todos los rivales necesarios para Necesarios en cuanto a que tenemos que ganar Para poder tener aspiraciones en la Liga O sea que Bien podemos hacer un buen partido mañana A lo mejor tener un error más adelante O a lo mejor no tenerlo Y ganar los seis partidos de seguido En definitiva sabemos que lo que nos asegura Las posibilidades Y depender de nosotros mismos Son obtener los triunfos en los seis partidos que vienen Está claro que este es el más próximo A una derrota que fue muy dolorosa Y está claro también que Tener el partido a tres días A lo mejor en una parte Es negativo Pero en otra parte también es positivo Porque si se quiere la revancha La tenemos inmediatamente Y tenemos la posibilidad De dejar atrás de alguna forma Si bien son derrotas muy dolorosas Y que cuesta olvidarlas en corto plazo Si a lo mejor una buena actuación Ni un triunfo en el Granada En contra el Granada Nos permitiría Dejar un poco atrás La derrota de Champions Es que yo insisto Que son todos competencias diferentes Y nosotros hemos tenido Actuaciones Por momentos Actuaciones diferentes En competencias diferentes Y en pocos días Con lo cual Ni una buena actuación mañana Nos garantiza Una muy buena actuación Contra el Real Madrid Sabiendo que necesitamos Una actuación muy buena Para tener chances De ganar esa final Ni tampoco significa Que una mala actuación mañana No nos dé ninguna chance En la final con el Real Madrid Hay algo que nosotros Tenemos sumamente claro Que las competencias Son diferentes Que acá son seis finales Y que la del miércoles Es una sola Yo siempre soy de la idea De que en el fútbol Las derrotas Y en este tipo De instituciones Donde normalmente se ganan Las derrotas Siempre te van Mermando En las posibilidades futuras También reitero algo que dije En mi pensamiento Ni un triunfo Ni una derrota Cambia mi visión de futuro Y por lo demás Nosotros estamos Sí, totalmente enteros Como para encarar Las dos competencias Que nos quedan Hoy justamente Preguntaba Si el Barcelona Había Después de la derrota Con el Bayern Era campeón antes O fue campeón después Y bueno Me confirmaban Los muchachos Que fueron campeón Después de haber perdido Con el Bayern Y entonces digo Barcelona vive Permanentemente De estas situaciones De salir de una competencia Victorioso o derrotado Y tener que inmediatamente Enfrentar otra competencia Y bueno Y revertir estados de ánimo O llegar en muy buen estado Porque la consecuencia anterior Habrá sido un triunfo Es una institución Que está permanentemente Jugando situaciones decisivas Y la consecuencia De las De tantas competencias Muy seguidas Evidentemente Este Siempre tienen algo que decir Hola David Esteban De Globo Apongar Un poco en esta línea ¿Dejará de ser un fracaso Si se gana la Copa O la Vida? No Para mí El fracaso Tiene que ver con la Champions Y eso no va a cambiar Estaré feliz Si ganamos Algunas de las otras competencias Pero Para mí Por ser yo Quien Soy el nuevo En estas Líderes de Champions Y por las expectativas Que yo tenía Evidentemente Eso Fue un fracaso Y seguirá siendo un fracaso Independientemente De lo que pase en la Liga Y en la Copa del Rey Marta Marta Casanovas Es por 360 ¿Cree que le sería más fácil Entrenar a un equipo De jugadores Con menos palmarés Que A un equipo como este Barça Donde los jugadores Ya han ganado todo No La verdad que no me lo planteo No Cualquiera desearía Estar en el lugar Donde estoy yo Y dirigir a los jugadores Futbolistas Que Que me toca entrenar a mí Así que no Me parece que lo que tenemos Que hacer los entrenadores Es adaptarnos A las Diferentes situaciones Que nos Ponen el camino En nuestra carrera Porque Es cierto que son muy pocos Aquellos que tienen La posibilidad De entrenar Durante toda su vida Al Barcelona O Al Real Madrid O Al Bayern Múnich Hay gente Que empieza de una manera Termina de otra Y entonces Lo que tenemos que hacer Es adaptarnos siempre A los planteles Que tenemos A mí No me resultó difícil Entrenar Futbolistas De menos palmarés Y tampoco me resulta Difícil Entrenar a estos Futbolistas Que tienen muchos David Hola David David Ibañez De Telecinco Buenos días Dijo Después del partido Sobre Leo Messi Que buscaba Que no Entrase mucho En juego Bueno Más o menos Debo estar loco Si yo dije así Una frase similar En realidad Lo que dije Es que no nos interesaba Que participe Tanto de la elaboración Del juego Y a lo mejor Que encontrara Menos pelotas Pero con más posibilidades Para ser decisivo En definitiva Eso es lo que quise decir No sé si lo dije así Correcto La pregunta era Que cómo interpreta El dato que Envió la UEFA Que Leo Solo había corrido 6,8 kilómetros 1,5 kilómetros Que pinto Pero Insisto con algo A mí Este No No Que Leo Corra 5, 6 O 15 No es un dato Que Que nos deba preocupar A mí no me preocupa A mí lo que me preocupa Es que Que él pueda encontrar Pelotas Que le permitan Definir un partido Y eso es lo que buscamos El otro día Yo no buscaba Que corra más Lo que buscaba Es que encuentre Pelotas de mayor calidad Sea a la A la hora de habilitar Algún compañero Y por eso La intención De que arranque Casi como un extremo derecho O sea a la hora De la definición Como encontró Las dos pelotas En diagonal Haciéndose De 7,9 Y una del lado derecho De Dani Alves Y una del lado izquierdo De Neymar Simplemente eso Yo digo Cuánto tiene que ver Muchas veces Un resultado Independientemente Del análisis Del trámite Del partido Y cuántas cosas Se podrían decir Si esas oportunidades Que las tuvimos Hubieran terminado En gol Que una cosa Es no tenerla Una cosa Es que no aparezcan Y otra cosa Es haberlas tenido Como las otras dos Que tuvimos En el segundo tiempo Y no haberlas Podido convertir Me parece Que los análisis Siempre se modifican En función De esas jugadas Puntuales Si uno tiene la posibilidad De aprovecharlas O no Y no haberlas ¿Verdad? ¿Verdad? Josep Solado De la sexta Hablando de Leo Messi ¿Cree que se le debería De haber exigido Un mayor rendimiento En esta eliminatoria Con el Atlético De Madrid? ¿Qué Messi espera De aquí al final de temporada? Porque es la hora De la verdad Y es verdad Que siempre vive ahí En la cresta de la ola Entre la crítica Y el privilegio De la virtud Que tiene él Como futbolista A veces yo me pongo A pensar Que es tan difícil Ser en esta vida Y en este fútbol Leo Messi Que Fundamentalmente Porque muchas veces Me parece todo Tan injusto Pero también Es a lo mejor posible Porque Generalmente Se llevan Muchísimos elogios Y entonces Los futbolistas Que son tan decisivos Y tan capaces Como él Permanentemente Viven de estos vaivenes ¿No? Y si hay algún Un partido Que no lo hace Tan bien Como habitualmente Lo hace Termina sufriendo A lo mejor Críticas desmesuradas Pero A mí Lo que sí Se me ocurre Que es muy difícil Ser él En esta vida Sumamente difícil Por más que alguno Cree que es Bastante fácil A mí se me ocurre Que debe ser No solamente Jugar al fútbol Vivir Debe ser muy difícil Xavi 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 Lemus De TV3 Me gustaría preguntar ¿Qué le ha parecido El sorteo De la Champions Y si una vez Eliminados Tiene una especial Simpatía Por alguno De los equipos En este caso Por el hecho De que haya Un entrenador Argentino Como Simeone En el Atlético De Madrid Bueno Está bien Seguramente El hecho De Es algo Que no me lo había Puesto a pensar Decididamente Cuando quedamos Eliminados De Champions Me acabo De enterar Y por casualidad Pero Uno está Evidentemente Resentido Después De esa competencia Y no No hace mayores Análisis No tengo comentario De los cruces Después me pondré A verlos Y seguramente Disfrutaré De los partidos Que se dieron Pero No tengo Una opinión Formada Me ha sido Una derrota Muy dolorosa Y Y seguir Pensando En lo que podría Encima Lo que podría Haber sido El sorteo Si hubiéramos Pasado Entonces ya Dejamos de lado Para mí La mejor manera De De seguir adelante Y de Y de enfocarnos En las otras dos Competencias Es olvidar esta No hay Obviamente No olvidar La parte futbolística Y de los errores Porque de eso Tenemos que aprender Y mejorar Pero Hacer análisis De lo que pueda pasar De aquí en adelante En la competición No A ver Hola Albert Zibla Del Esportivo Quisiera saber Si Ha dado explicaciones A Iniesta Del cambio Del otro día En el Calderón Y También Que nos las pudiera dar A nosotros No 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 creo Que la necesite Andrés tampoco Y lo que dije Lo que repito hoy Yo Buscábamos Tener un delantero Más en campo Buscábamos Tener a Pedro Con Jordi Alba Del lado izquierdo Alexi Del lado derecho Con Dani Juntar a Leo Y Neymar Por dentro Estábamos en los últimos 15 minutos De partido Habíamos entrenado Quitar un interior Para el ingreso De Pedro Eso también Lo habíamos visto Y en la elección Del cambio Me pareció a mí Que Andrés Estaba Un poco fatigado Puede ser que no Y que haya estado Fenomenalmente bien A lo mejor Fue algo que yo vi Y puedo estar equivocado Y entonces Decidí que salga él Pero no No creo que Tenga demasiada Trascendencia ¿No? Alguno tenía que salir Con la decisión Que yo ya tenía Este De antemano De que si la situación Llegaba a ese punto En esa instancia Del partido El ingreso De un delantero más Este Seguramente Era sacrificar A alguno De los dos interiores Hola Buenos días Yo un poco De Mundo Deportivo Por lo que usted ha dicho Le noto Que está muy Afectado Por la eliminación En Champions Y me imagino Que usted Tiene que Animar al equipo Sí Es mi pregunta ¿Quién le anima a usted? No Yo no Lo que entiendo Es que Si hay algo Que se hacer Es separar Las competencias Y Ubicarme En el lugar Donde estoy Lo único que hice Es decir Que no me ponía A analizar Lo que venía De Champions Porque para mí La derrota De Champions De acuerdo A las expectativas Que yo tenía Es muy dolorosa Y punto y final No es que Traslado Mi dolor Y necesito A alguien Que con un inflador Me levante No necesito nada Necesito enfocarme En las competencias Donde todavía Tenemos expectativas Y las que estamos jugando Y las que quedaron En el camino Ya quedaron No hay nada Que pueda revertir ahí Hola señor Martino Javier Giraldo Del diario Sport Me gustaría preguntarle Si usted cree Que en momentos puntuales De la temporada Como por ejemplo El partido del Calderón Al equipo le ha faltado Capacidad de liderazgo Agarrarse a un líder concreto No Porque no nos faltó Con el Manchester No nos faltó En los dos partidos Con el Real Madrid No nos faltó En los anteriores partidos Con el Atlético de Madrid Digamos que de los partidos Con los equipos Más en forma De la temporada Tanto aquí en España Como en Europa El primer partido Que nos toca perder Es este Hacemos las dos últimas preguntas Si no me he saltado Ningún Andrés y Jamie Hola Buenas tardes Andrés Corpas Del diario El Mundo En algún momento De la temporada Usted se ha sentido perdido O fuera de lugar Incluso le preguntaría Si ha visto A la plantilla En esa situación Muchas gracias Estamos hablando De cuestiones futbolísticas No No Evidentemente No ha sido un año fácil Ha sido un año Con muchas Con muchas noticias Con muchos vaivenes Con muchas desgracias No ha sido un año Normal Para una institución O sea No creo que nadie Haya tenido Tantos saltos y bajos Como ha tenido el Barcelona En esta temporada Y no estoy hablando Estrictamente De lo futbolístico Y a todas esas situaciones Hay que ir acomodándose Y Y Con Lo consecutivo Que son los partidos Nos resulta fácil Pero lo hemos Lo hemos hecho Así que no Nunca diría que Este Hemos perdido Ni el rumbo Ni 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 hemos variado La forma de jugar Ni hemos sabido En qué lugar nos encontramos Nos ha tocado Jugar mejor Y peor Eso sí ha pasado Yo creo que fueron Muchos más Los momentos Que hemos jugado Mejor que peor Por eso llegamos A esta altura del año Hasta hace tres días Con chances En todos los frentes Y Y bueno Y hay veces Que te toca perder Y lo que tenemos que hacer Es seguir mirando Para adelante Y sobre todo Cuando quedan Competencias importantes A las que hay que atender Este Apelar al espíritu A la valentía Al orgullo Al amor propio A todo lo que tienen Normalmente Este Todos los que participan Del fútbol Entrenadores Futbolistas Los futbolistas Viven de eso De tener orgullo Y de tener amor propio Yo sé que Para mí Es mucho más fácil Reclamarlo Y hay que ver Cuánta gente En su vida Tiene orgullo Amor propio Honestidad Valentía Son Conceptos Y valores Que yo les reconozco Casi a todos Los futbolistas Por no decir A todos Los futbolistas No sé Si muchas personas Lo tienen A mí me hubiera gustado Tener el problema Del Real Madrid Y del Atlético de Madrid Y tener más competencia Sí Eso está claro Después Tenemos una semana Que es muy difícil Y tenemos cuatro partidos Finales Que jugamos una vez Por semana Cosa que no nos pasó En toda la temporada Y en ese sentido Se puede ver Como un hecho positivo Pero Que yo cambiaría Si tuviese posibilidades Lo cambiaría Absolutamente El lugar que ocupan Cualquiera de las otras Dos instituciones Natalia Buen día Natalia Arroyo Daldiariara Ha comentado Usted Que no le cambia Su visión de futuro La eliminación De Champions ¿Qué influencia tiene Con los dos títulos Que hay todavía en juego El ganarlos O perderlos De cara al análisis Que haya que hacer De la temporada Desde su punto de vista Y desde el club Incluso Desde mi punto de vista Insisto Ninguno Ni un título más Ni un título menos Ninguno Este Esto ya lo dije Hace bastante tiempo No lo digo ahora Desde El lado del club Casi me atrevería A asegurarles Que ninguno Y Bueno Quedaría La parte Que tiene que ver Con Con los que están Por fuera del club Sea La gente L'hincha Y Obviamente El periodí Molt bé Doncs gràcies Demà l'equip Surt A un quart de 10 A les 9.15 De l'estadi En direcció A l'aeroport del Prat Gràcies